Hola gente, mi nombre es Guillermo Soma, hoy les vamos a mostrar cómo hacer el curso de recuperación de puntos y les voy a contar más o menos mi situación. Bueno, yo perdí puntos por semáforo en rojo manejando en Cabify, así que me sacaron, tenían 12 puntos de mi canje de licencia de conducir a Argentina y me habían quedado 4, bueno, estaba con la instancia de saber posiblemente perder todos los puntos si me llegaba otra multa y entonces dije, bueno, voy a hacer la recuperación de puntos me agarré, me inscribí y recuperé 6 puntos más, ahora tengo 10 puntos bueno, vamos a la página de la DGT, ponemos Google recuperar puntos, página de la DGT tenemos dos opciones, recuperar puntos si aún te queda saldo o si has perdido todos los puntos en mi caso yo tenía todavía puntos y bueno, tenemos dos opciones no cometer más infracciones durante dos años dos años y ahí recuperar de vuelta mis 12 puntos, o sea, esperar dos años desde la última infracción o hacer el curso de recuperación de puntos que son 12 horas dividido en dos días, generalmente casi todas las agencias o los lugares que te han habilitado hacen así en dos horas, en dos días de 6 horas cada uno, así que son 12 horas bueno, acá dice que podrás realizar una vez cada dos años o una vez cada un año si sos conductor profesional y nada, yo lo hice, me fui al curso, nos dieron un cuadernillo, hicimos unas charlas, vimos videos, o sea, fue algo totalmente like y bueno, videos, 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 mucha compu, mucha charla y fueron dos días que pasaron volando y bueno, la recuperación del punto al otro día ya estaba en la DGT, las cargaban mis puntos así que eso estaba muy bueno bueno, lo que tienen que hacer es buscar los centros de recuperación yo estoy en Madrid todavía y bueno, y me fui acá donde dice localizar centros donde imparten los cursos porque hay por todos lados, pero hay algunos nomás que están que están permitidos o que están habilitados para la recuperación de puntos bueno, acá ponemos de qué provincia somos, yo puse Madrid, tipo de curso, recuperación de puntos la fecha, la localidad y la fecha hasta posible y ahí buscamos todos los centros, yo puse la fecha que podía que era del 2017 de febrero al 29 de febrero puse, me aparecieron todos los centros habilitados y elegí el que más cerca me quedaba nada, ahí eligen buscan qué tipo de cursos quieren mirá, ahí yo busco y ahí ya me aparecen todos los centros habilitados los números de teléfono, pueden escribirlo son un montón, así que miren ustedes pueden elegir el que más cerca le queda, por supuesto y escriben y pagan en ese momento, yo pagué 213 213 con algo, con 80 euros y bueno, hice el curso al otro día vi el que me quedaba más cerca, hice el curso dos días al tercer día ya tenía mis seis puntos extra es un curso sencillo, no tuve que rendir nada en cambio si perdía todos los puntos, sí, tenía que rendir, eran cuatro días y rendir un teórico así que decidí hacer normal el curso, pagar las multas, hacer el curso y listo gente, o sea, no es nada de otro mundo así que cuídense con las multas, con el usar el celular mientras manejan cinturón de seguridad, las velocidades, los radares, los semáforos y nada, este curso lo puedes hacer como decía, cada dos años y puedes recuperar puedes recuperar todo, puedes recuperar el máximo de seis puntos así que gente, les invito a que si les gustó el video se suscriban le pongan like, me gusta y nada, esto es recuperación de puntos chau 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 chau